hasta Chihuahua, Mara Almeida. Todavía hay información importante que tiene que ver con estos jóvenes desaparecidos. Te saludo, buenos días. Hola Jaime, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti a la auditoría de la producción reportándonos desde el estado de Chihuahua. Comentarte que tristemente hayan sin vida a los cuatro jóvenes desaparecidos hace una semana en el municipio de Madera, Chihuahua. Ellos se dedicaban al traslado, al traslado de bolillos, así se les llama, a los troncos de madera. Bueno, que van a ser utilizados para producción maderable. Estos jóvenes, te digo, habían sido bajados de sus vehículos y posteriormente se incendiaron sus camiones y fueron ellos secuestrados. Se encuentran ahora, bueno, en condiciones de tortura y así lo hace saber la Sedena, que fue quienes encontraron los cuerpos en la carretera de Guerrero a Madera, esto en la zona del ejido conocido como Los Leones. Así fue confirmado por la Fiscalía del Distrito Zona Occidente del Estado. Una noticia muy triste, Jaime, porque, bueno, pues había la esperanza de poder encontrarlos con vida. Acabe mencionar que hay una situación muy complicada en la Sierra de Chihuahua, bueno, y me imagino que en todo el país también, en donde los grupos delincuenciales, bueno, pues tienen captado o cooptado todas las actividades económicas y aquí en Chihuahua, pues la situación con la madera es una de ellas. Al cierre de esta información, bueno, en Chihuahua hay una cifra de 3.536 personas desaparecidas y no localizadas. Y bueno, en el país, Jaime, el registro es de 112.059 personas desaparecidas y no localizadas. Así la información, Jaime, desde el estado de Chihuahua. Con gusto saludarnos. Nos encontramos en la próxima ocasión. Estuvo con ustedes Mar Almeida. Gracias, Mar. Bueno, pues nuevamente, la violencia. Vamos a la...